La fase regular lo goleó en la Delicias con un marcador de 8 goles por cero. Buen partido para iniciar Carlos estos cuartos de final, 4 goles. Muchos goles, así es, y Pasaquina repitió el mismo 11 que había derrotado a Dragón en la fecha anterior. Santa Tecla hizo regresar a los inamovibles, 5 en total, y de esta manera comenzaba marcando Mar Lester Blanco al minuto 7, su séptimo gol en el torneo y el 1 a 0 a favor de Santa Tecla. Ahí está Lester Blanco. Ha llegado y ha respondido, ha hecho goles, y Santa Tecla mantiene el invicto, 20 partidos que no pierde. Y no pierde como visitante también. Tampoco, correcto. Ahí está el golazo que mete, Lucero, Manuel Lucero, se le robó a los Luka Toni, viste. Sí, pero mirá, mirá, mirá como la acomoda y me pega. No hay control, qué golazo y qué tiro cruzado que mete al otro palo del arquero, estaba 1 a 1 las acciones. 24 minutos y ya estaban empatando Pasaquina y Santa Tecla. Esta es una acción que Mar Lester Mejía sanciona con tiro penal. Ahí está Gerson Mayen, de penal ponía el octavo gol en su carrera, en su carrera en esta temporada, con el equipo de Santa Tecla, es el octavo gol en esta temporada para Gerson Mayen, estaba ganando Tecla 2 a 1. Este es Almeida que apareció como titular, no lo hizo Juan José Custinidad, y estaba respondiendo bien, tapando lo que estaba llevando el equipo de Pasaquina, exceptuando esta con Gustavo Guerreño que a los 56 estaba marcando la paridad que perdió hasta el final. El paraguayo Gustavo Guerreño y una vez más la salida de cómo trata de jugarse el área Almeida, no el guardameta del equipo tecleño. Aquí Pasaquina tuvo otro, el balón que iba desviado, cerca el equipo de Hugo Marcelo Ovelar, y al final otro tiro libre, el balón que iba arriba, ingresó Luis Inestrosa que era duda, ingresó, estuvo una convocatoria, Inestrosa jugó en el segundo tiempo, tuvo minutos.